Sin más que vernos, voy a presentarles desde Sucre, Olivia, para todo el mundo a través del canal de la cultura, Victoria, Olivia TV, en vivo y directo desde Sucre, desde la calle 25 de mayo, el grupo femenino Esencia, un buen aplauso por favor. Muy buenas noches, es un gusto para el grupo Esencia compartir este día de fiesta con ustedes, celebrando un aniversario más de su linda barrio. Felices nosotras de compartir con ustedes y un agradecimiento muy especial a la subalcaldía del distrito uno por la invitación y nosotras siempre vamos a estar presentes a compartir momentos de alegría con todos ustedes. A continuación una cuequita de nuestra querida Matilde Casasola, a ver quiénes se animan a bailar, quiénes se animan aquí a alegrarse con nosotras. Rosa de tiempo. Cuequita de Matilde, se va la primerita. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!